Hola, hola, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches, ¿cómo están? Pues es un gusto saludarlos nuevamente, ya estamos aquí. Hola, ¿cómo están? Mi Yolis, mi Noé, Héctor, todos los de aquí, desde Acatzingo, Puebla. Hoy saludamos con nuestro patrocinador, la mafia, el plebe Castro. Un saludo a nuestro amigo la mafia, el plebe Castro. Hasta la Unión Americana, ¿cómo están? Muy, muy buenas noches. Y pues aquí estamos, iniciando este gran día aquí. Hoy, con este segundo día de feria aquí, del pan y del dulce en Acatzingo, Puebla. Hoy vamos a tener una cartelera extraordinaria. Pues hoy seguimos cantando, sigo cantando aquí en Acatzingo, Puebla. Ayer quedé un poco ronca, pero no importa, hoy le seguimos. Y eso se trata, de que nos las pasemos bien todos ustedes. Y gracias por acompañarnos hoy, en este sabadito aquí en Acatzingo. Pues vámonos, vámonos, porque si no, no vamos a agarrar lugar como ayer, ¿eh? Saluditos a nuestros amigos, Eloteros Company. Nuestro amigo César Cleto, presente aquí. Y toda la compañía de Eloteros Company. Un saludote también a mi amigo, a mi amigo, a mi padrino. Ardil Flowers, hola Luis, ¿cómo estás? Saludos, compadre, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarme. Ardil Flowers, presente aquí en este día. Claro, saludos para la familia. Nieto Rufino, gracias por ya estar en sintonía con nosotros. Sonido de las Estrellas, presente también. Raza Micheladas, Martita, saluditos a nuestro gran amigo de Raza Micheladas. Noe, veinte, veintidós, ¿cómo estás, Jorge de Salgado? Ropa deportiva, Sportwear Michel, la mejor ropa deportiva que podemos encontrar. Y sabor y calidad, taquería, los compadres. Listos hoy, en esta tarde, y pues, mi Yolis, si estás conectada, ¿habrá café? Hola, MT Bros, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mucho bonito, moderante. Sí, sí, se va a venear, ¿eh? Jaime López, saludos, primazos, saludos para la señora. Gracias, muchas gracias. Hoy, mi Yolis, ¿habrá café? Espero se conecten. Va a caminar, va a caminar, espérame, porque si no, sí me va a aplazar el traje. Listo, Héctor Mendoza, ¿cómo está? Un fuerte abrazo y que tenga una excelente noche. Gracias por acompañarnos siempre y pues, vámonos. Vámonos por Fierro por la 300, pues hay que darle a la chamba el día de hoy. Gracias por ser nuestro patrocinador, mi amiga. Yolis y Noé 2022 presentes, como los grandes patrocinadores de esta noche, de ayer, de hoy y de mañana. Mi Yolis, un fuerte abrazo y un saludo también a la panadería El Panther, ¿eh? Panadería El Panther. ¿Ah? No, es el saguán. Vámonos. Así es de que, vámonos. Vámonos de inmediato porque esto se va a poner extraordinariamente fabuloso. Ray Mix, ¿eh? Y en un ratito más va a estar Radamés. Radamés va a estar junto con su pareja aquí en esta gran feria en Acatzingo, Puebla. Pues de verdad, gracias por acompañarnos ya. Después de la espina que nos dimos allá, en San Juan y Escaquista, bien buena, ¿eh? Bien buena porque hasta me hizo despertar. No fueron hormigas, pero espinas sí. Así es de que... Estuvo muy buena. Acá. Sí. Así es de que... Estamos buscando dónde estacionarnos. Sí. Acá. ¿Cómo están? Mi Jollies, no sé dónde se está conectada la otra transmisión. Está también nuestro amigo Bochomanía16, acompañándonos como siempre. Y es un placer que se una a este gran equipo. Y pues, gracias, gracias por ser parte de este equipo. Y pues, aquí estamos presentes ya en Acatzingo. Vamos a tener dos transmisiones abiertas para todos ustedes, para que puedan disfrutar de esta gran feria. Así es de que, pues, vamos, vamos a dar inicio. Vamos a esperar que traigan el Chocobús aquí, a este espacio que tiene. Así es de que, esperemos que quepa aquí. MT Bro, saludos y éxito para el claro. Pero mañana da inicio la sesenta y un vuelta a Guatemala. Y pues, van nuestros grandes turismeros. Jorjito Ramírez, Efren Santos y Lalo Corte. Los grandes turismeros, los grandes que nosotros tenemos aquí. Para nosotros, ¿verdad? Los otros también está este niño... Ay, 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 también del Petrolike. Se me fue el nombre. MT Bro, auxílienme. Miguel Arroyo. Miguel Arroyo también está allá en Guatemala. Así es de que, pues, mañana todas las mejores vibras para nuestro equipo mexicano. Hoy no van por Canels, no van por Petrolike, no. Van por nuestro México lindo y querido. Ah, no sé, no sé. Hoy no sé de fútbol. Hoy en San Simón era el Chelsea y América. Y perdió la América. Ganó el Chelsea. Así es de que, hoy no sé si haya fútbol. De verdad estoy desconectada del fútbol. Pero si hay, pues, un aplauso a todos los de la América. Yo soy Chivas. Perdónenme la vida, pero soy Chivas de corazón. Así es de que, pues, vamos a ver. Ya vamos a la gran feria. Ay, ay, ay. Pasó rozando la puerta. Y ahí viene Plectoris, loco. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene. Juga. Juga como la oruga. Sí. Gracias a Dios ya lo estacionamos. Ya. Ya llegamos y eso no la alarma. De que ya llegó usted. Sí. Y aquí había otro. ¿No? No. Esta es de carro. Otra es de carro. ¿Y sí? ¿No? Jaja. Aguanten a las cartas. Estamos tratando de estacionar en Mamalón. ¿Ya lo estamos asegurando? Dejándolo más cerquita porque está un poquito lejito. Entonces, pues, aquí vamos a esperar en el espacio porque aquí lo vamos a estacionar mejor. Ayer lo estacioné allá de aquel lado. Quedó cerquita. Así es de que ahorita ya casi lo dejo en el mismo lugar de ayer. Así es de que vamos a acercarlo aquí porque por seguridad, ¿verdad? Así es de que no se nos vayan, acompáñenme, ¿eh? No se vayan. Mañana la gran carrera en Rabozo también, acompáñennos, ¿eh? Acompáñennos a la gran carrera en Rabozo. Vamos a estar todo el equipo Play Turis Loco allá en Rabozo. Madrina, vamos para allá. Nos vamos bien temprano. Vamos a llegar a desayunar. La madrina nos va a preparar el desayuno. Bendito sea Dios. Gracias por darle ese gran corazón al padrino Ardil Flower. La compañía Ardil Flower nos va a recibir con los brazos abiertos allá en Rabozo. Vamos a estar primero Dios a las nueve de la mañana. Estaremos por allá. Primero Dios. No se me desesperen. Ya vamos, ya vamos. Ya vamos, vamos, vamos. Aguántenme, aguántenme. Así ya quedó. Así ya quedó. Con seguridad mía y seguridad de ella. Sí, y de nosotros para que nos lleve al rato a nuestra casa. Vámonos. Ay, ay, ay. Ay, nanita. Ay, 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 ay. Pues vámonos. Ay, casi me espanto, eh. Hoy, hoy ensegue de fiesta, cachingo, eh. Hoy sigue de fiesta con los hermosos disfraces. Hoy sigue los disfraces aquí. Y acá. Aguá, aguá. Aguá, no, aquí estaba este. No, aquí está este. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos con toda la actitud del mundo. Como debe de ser. Y aquí estamos. Aguá, aguá, aguá. Venganse mi niño Venganse porque Viene lo bueno Hola, ¿para dónde jalamos? MT Bros, Buenas noches Buenas noches ¿Cómo estamos Papangla? Mira nada más ¿Dónde estamos Papangla? Con toda la actitud Del mundo como debe de ser No hemos llegado a la casa Bendito Dios Véngase, véngase Oyes, aquí ya pasó El bochomanía Por ahí coméntenme por favor Wow Las tradicionales ofrendas Buenas noches Este, no sé si bochomanía ya grabó las ofrendas Ay A ver, espérame Le voy a preguntar Sí Vamos a checar Si ya fueron grabados ¿Cómo estás Tlaxcalita? ¿Cómo va? ¿Cómo va esa cruda realidad? ¿Cómo va esa cruda realidad Tlaxcalita? Y ahí vamos No sé que vayamos Le cortaron el video El bocho Ah, caray Solamente que se haya ido a meter A un lugar donde había música Si hay música de copyright Sí, no lo corto Ah, sí Ah, ya Se fue a los juegos Se fue a los juegos Dice Meteoros Que no ¿Qué le pregunto? Todo, vamos ya Ah, hay que avisarle Que ya el que es lo voy a cortar ¿Qué? Hay que avisarle Si se la cortan Le cierres Voy caminando rápido Así es que véngase Yo voy a este Yo te voy dirigiendo A ver Se escopía Escopía Ah Escopía de MH No, queremos ver Ah, ok Aquí vamos Vamos a ver las ofrendas Hoy les vamos a A deleitar Con estas hermosas ofrendas Vean nada más Qué hermosas están Hoy esta ofrenda Es del Ah, del CKD Esta ofrenda Es del CKD De aquí del ayuntamiento De Acatzingo Vean nada más Está hermosa Hermosa Es dedicada Pues yo creo que para Para todos ustedes Que se deleiten Vean cómo son nuestras hermosas tradiciones Aquí Y pues lo bonito De 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 recordar esto Y que no lo pierdamos jamás Vean nada más Este tapete Está hecho Con puro maíz Que es lo tradicional De aquí El maíz azul Es el maíz azul Te dije Clascarita Te dije Pero vean nada más Qué hermoso Está CKD Está hecho Con maíz Palomero Maíz azul Ese maíz Blanquito Se llama Alubia Maíz Blanco Y nada más Así de que Esta es La ofrenda Que hacen nuestros amigos De CKD Las amigas Porque son Del CKD Así de que Vamos a continuar Con la siguiente Vénganse Clascarita Te dijimos No Pero no Estabas bien feliz Mira las consecuencias Vean nada más A mi jefe también El lunes Estaba bien feliz Y lleva una semana Que no aguanta Vean nada más Este otro Este está Extraordinariamente Hermosa Vean nada más Los colores Típicos De los que nos Nos catalogan En nuestras Tradiciones Que es el día De muertos Que es el amarillo Vean nada más Lo que le gustaba El mortito Si todo Todo lo que le gustaba Tenemos el pan El tradicional De aquí De acatzingo Las hojaldras De puro chocolate Vean que rico Las cañas Manzanas La calabaza Los cacahuates Esos que nos convidó La mamá de Yolis No se como se llevan Que llevan coquito A cocadas A cocadas Ok Iré por maíz palomero Para disfrutar Si mañana Compren maíz palomero Porque la carrera Va a estar Extraordinaria Dobles carreras Tenemos Esto fue hecha Por el centro De educación Preescolar Indígena En herida Campos De tetela De las flores Vean nada más Vean que hermoso está Hasta los tejocotes Ese me encanta El dulce de tejocote Bueno Conserva De tejocote Conserva Vean nada más Chocolatito Molito negro Arrocito Hoy comí arrocito Allá en San Juan Iscaquista Bien rico Con gallinita Vean nada más Los tamales de frijol No pueden faltar Así de que Muy hermosa Esta ofrenda Del centro De educación Preescolar Indígena En herida Campos De tetela De las flores Tetela de las flores Está aquí Participando En este hermoso Feria aquí De Acatzingo Presentes aquí Vean nada más Qué hermosas están A ver que vamos con la siguiente Porque si no No nos va a dar tiempo Ver todas Vean nada más Esta Está muy muy Esta es dedicada A Don Chente Fernández Vean nada más Dedicada Con todo lo alusivo A él Así es de que Vean nada más Ahorita nos quedamos Porque están tomando Una fotoski Para el recuerdo Vean nada más Esta fue hecha Por la guap La guap De aquí De De Acatzingo No pues yo también Quiero una Yo también Le estoy echando Lojito a una Pero no 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 Es el Me voy a venir A jalar la pata Al muertito Y ahí sí va a estar Más canijo Así de que mejor Nos aguantamos Las ganas De todas las toquillas Habías por haber Ojaldras Su caballo Todas las pacas De Alusivo a lo que A él le gustaban Sus caballos Pues aquí están Presentes En esta hermosa Ofrenda Dedicada A nuestro Charro de Huentitán El charro de Huentitán El señor Vicente Fernández Hermosa Muy muy padre Yo la voy guiando Señora Así me va guiando Es mi guía Sí Vean nada más Esta está Hermosa Vean nada más Qué hermosa Está Me voy a acercar Me voy a acercar Más para que La puedan ver Vean nada más Sí la alcanzan A ver María Teresa De Calcuta Es la madre Sí La madre Teresa De Calcuta Aquí está Esta ofrenda Está muy muy hermosa Ve nada más Cuánto empeño Y cuánta labor Hacen estos chicos Para que nosotros A través de las cámaras Ustedes vean Nuestras hermosas Tradiciones Cada Cada escuela Tiene Tiene su forma De ver Su forma De que nosotros Veamos nuestras Hermosas tradiciones Miren qué hermoso Se ve Gracias a los chicos De Benavente Ofrenda monumental De Huejotzingo Puebla Esa es una ofrenda Monumental De Huejotzingo Vean nada más Muy muy bonita Híjole Y si hay Atas mandarinas Y plátano No 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 hay muchos Muy ricos Vean nada más Así es que Vamos Con la siguiente Vamos a ver esta Ay Híjole Vean nada más General Rodolfo Sánchez Taboada El general Esta es dedicada Y vean nada más Qué hermoso Están Hechos de puro papel Y pues aquí está Todo Nopales Sus caballos Los tamales No pueden faltar Sus escopetas Todo Todo Muy muy hermoso Alusivo A este hermoso Días que ya se vienen Nuestro día de muertos Esperamos Que todos nuestros seres queridos Vengan a visitarnos Creo que es El anhelo más grande Que tenemos Que lo ha dicho el señor Genaro Salas En cuestión a su mami Y a su papi Que daría Lo que fuera Por tener los cinco minutos Y yo creo que Un minuto Yo 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 doy cinco minutos Yo he dicho que También Las personas que te van Lo que más anhelas Es verlos ¿No? Con un minuto Te conformas Y recordar Las bellas palabras Que te decían Tuvo que haber habido Alguna palabra Con la cual Te distinguía Como tu madre Como tu hijo Y pues Con oírla Con eso Te da más que suficiente Me dan permiso Voy al baño Ahorita vengo Voy al baño Le ganó la risa Le ganó la risa No trajo pañal I'm sorry 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 ¿No trajo pañal? Ya Ya pesa mucho Me la voy a cambiar Ok Pues Esta es hecha A don Rodolfo Sánchez Tabala Muchas gracias Por acompañarme Vean que hermoso ¿Cómo están? Esta está hermosa Vean Es hecha A base De Como piñatas ¿No? De niños Esta es una ofrenda De niños Pero para que la vean A distancia Está hecha De piñatas Dice Dice hormiguitas Exploradoras Explorando y construyendo El aprendizaje Vean nada más Que hermosas están Hermosa Hermosa Es algo que quizás No lo podemos No las habíamos visto Algo normal Pero Está una taza De De cartón La veladora La calavera El pan Todo 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 es a base De puro cartón De pura piñata Muy muy bonita Es un Es un Preescolar ¿No? Silvia Martínez ¿Cómo está usted? Un saludito Luis García Muy buena noche Es un gusto saludarte Luis Saluditos compadre ¿Cómo estás? Vean nada más Este es Ay Dios Yo nunca había visto Una corona De pura flor de muerto Pero algo muy padre Joris Tejeda Saludos para la familia Tejeda Álvarez Claro que sí Mi Joris ¿Cómo estás? Ya desde aquí Te ando buscando 10-4-10-4 Dije ¿Dónde anda mi Joris? ¿Dónde anda? Y pues aquí está presente Joris Un saludo para la familia Nieto Rufino Claro Gracias por seguirnos En sintonía La familia Nieto Rufino Pero vean nada más Qué hermosa está esta La trin ¿La catrina? ¿O el catrín? Catrín Ah ok Bueno aquí para que No se vea La reja Los frijolitos El arroz Hijos Se echaron a perder Los tejocotes El pollo rostizado Vean nada más el pollo Ahí quedó el pollito Los tradicionales dulces No pueden faltar Los dulces Las calaveritas De dulce De azúcar Muy 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 bello Todo esto Ahora me toca a mí Primazos Vénganse conmigo Vénganse con chupapá Vean nada más Guau Escuela primaria José María Morelos Y Pavón Actipan de Morelos Puebla Esta ofrenda Va dedicada Para la mujer dormida La mujer dormida Que nunca despierta Pero ahí está Ahí está todo El calabazo La masa El comale Las tortillas Luis García Salud Para la familia Rufino Sigue en sintonía Diez cuatro Torres de control Las curiosidades Que tiene uno que hacer Eso es lo bonito Las curiosidades Guau Bueno Vénganse Vamos por otro lado La chulada Altar de muertos Tradicional Guau Qué hermoso Está Los tamales Guau Los tradicionales Tamalitos Los panes La calavera La caña Una belleza Una belleza Lo que están mirando Todos ustedes Primazo Seguimos Seguimos Con la otra ofrenda Vénganse Vénganse Qué hermoso Está Si me das Permiso Señora Si se puso De quitar Perdón Va Maestra Blanca Esther Plater Planter Vaquera Guau Ahí está la maestra Descanse Paz Mira Qué bonito Que algún día Te recuerden Primazo Muy buenas noches Un gran saludo Para la familia Tepexi González Saludos Yo sé ellos Que son de aquí Tepexi Centro escolar Qué bueno Que te acuerdes De tu maestra Pero pues Ay Dios mío Hay cosas Que se dan En vida Pero esto Es algo Como Hermoso Bonito Tradicional De que Te ofrenden De que te regalen Un pan Que no se olviden Según cuentan Las leyendas Que ellos Vienen Un ejemplo Los grandes Vienen El día primero A las 3 de la tarde Y se van El día 2 A las 3 de la tarde Guau Ahí está mi amigo Bocho No, entonces Vámonos Vámonos de aquí Porque Nos va a encontrar Bocho No, no, no Vamos para acá Vamos para allá Y aquí ya pasamos Ahora vamos A grabar De este lado Ya Buenas noches Buenas noches Voy a quitarle Un poquito Nada Guau Dime Que 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 Quieres Ver Papá Los Tradicionales Panes Primazos Eso es todo Primazos Con toda La actitud Ya le dijiste No, pero Ya pasó El acá Pues ya Como No 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 Esto va a estar bueno Vámonos fight Hacen Pasen A Quieres 3 10 8 90 90 90 Primazos Wow Mira La del Recuerdo Que 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 Bonito Pero La Neta ¿Quién Se Quisiera Morir? ¿Sabes quiénes quisieran morirse? Los que están crudos Como Tlaxcalita No, yo no, yo no dije él No, no, yo no dije él Se están muriendo pero de la cruda Mira, mira Mira, primazo ¿Sí o no? Bendiciones, primazo Buenas noches, mi amigo Jorge de Salgado Mira esta curiosidad Con escombro, papá Esto me recuerda como al puente de Oaxaca Que decían que se caía Porque querían que Llevar almas ¿Eh? Y miren Tuvieron que traer escombro De construcción Para hacer esto Algo chistoso Pero cierto Aunque usted No lo crea Verdad de Dios Es un artista plástico Este se llama Cartonería Samuel Medrano Está hecho a base de puro cartón ¿También el escombro? No, es nada más como para que simule su cuerpo Sale entre las rocas Sí Wow No, pues Estás viendo algo impresionante, mi niño ¿Cómo te llamas, niña? ¿Cómo te llamas, niña? Niña ¿Cuántos años tienes? Tres Orale Ya está Tira nomás Tira nomás la pepa ¿Cómo se llama? Pepa Eso es todo Adiós Adiós Adiós, mija Adiós Dile a tu papá que te compre algo No es cierto No es cierto Adriana, bendito Bendito, bendito Bendito sea Dios Los ángeles Ay Dios Les cantan Ay Dios Yolis, dice Sáquense la foto del recuerdo Me la quiero sacar Pero en una alberca No aquí Con la muerte No No, no, no A mí la muerte Me la pere esperado Sí, sí, sí No, que no, no Qué bonito Que todo mundo lo sabe Que la muerte Con todo el respeto que se merece Hay una sola persona Que lo ha vencido la muerte Hay una sola persona Que lo ha vencido la muerte A ver ¿Quién crees que haya vencido la muerte? Dios ¿Por qué? Porque es el único No, pero tiene que ver Sí, es como dijéramos Sí, es como dijéramos ¿Quién venció Blue Demon? El santo Sí, porque lo ha venido en la película Bueno, eso ¿Pero por qué Dios? Ay, no sé Te voy a contar una pequeña historia Se rompe Y no El fuego Porque lo derrite ¿Verdad? Sí, ayer lo vimos, ¿no? Bueno, ayer que fuimos a Plattenango Toda esa empresa de acero, ¿no? Lo pulveriza Ahora, ¿quién crees que vence? ¿Quién crees que vence el fuego? El agua El agua Y después el agua ¿Quién crees que lo vence? ¿La tierra? Las nubes Lo evapora Después de las nubes ¿Quién crees que vence las nubes? El viento Las montañas Porque cuando llegan las parten dos ¿Ah? Sí o no Me está aprendiendo, ¿eh? Sí, estoy aprendiendo Después ¿Quién crees que vence las montañas? El hombre ¿Por qué? Porque llegan las destruyen No, las escala La sube ¡Eh! ¡Ah! Ya está Después ¿Quién crees que destruye al hombre? La muerte La muerte, eso Ya vas juntando todo Y después de la muerte Dios Agüí Ya lo escuchaste Se oye bonito, ¿verdad? Se oye muy bonito O sea, tiene todo relacionado, ¿no? Y lo analizamos A uno Y es cierto, ¿no? O sea, no hay nada Nada que no pueda descubrir Si usted Hay nada que no pueda acabar Si tiene su consecuencia, ¿no? Pero sí, efectivamente Dios Creo que es el único que murió El resucitado De la muerte Hasta ahorita Nadie ha muerto Y ha resucitado, ¿no? Nadie Nadie Sí ¿Quién? Lázaro ¿Quién? Ah, también, ¿verdad? Pero no es Dios No, no es Dios No, no es Dios Después Lo resucitó una vez Pero no como los gatos Siete veces No tienes siete vidas No, por eso te digo, ¿no? No más una vez Y este Y nada más Y nada más Y nada más Efectivamente Entonces Son cosas históricas Pero reales ¿Qué hago el brimazo? Una foto Ya está Sácame una foto ¿De a 20 o de a 50? De a peso De a peso Ok A 50 centavos Sí, sí, sí Una foto mejor con mi primo Sí Y no que me la saque yo con la muerte Ah, no, 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 no Sí, sí, sí Efectivamente Con la bruja Con la bruja Sí Lo voy a chupar la bruja No, no, no Aquí estoy en el gato negro hasta la mañana Ay, mire Mi César dice un miau-miau también Mi César Creo que lo adivinaste, ¿eh? Lo adivinaste Ya se va a ir Va a andar buscando Por ahí anda Por ahí anda un miau-miau, ¿eh? Por ahí anda Ya lo vi Una foto ¿Dónde estamos? Aquí estamos con la foto del recuerdo Que Don Genaro quiere ¿Sí? Ah Sí, sí Ya Ah, ch, ya Ch, ch Ah, ch, ch, ch Ah, vio la estalla Ay, vio la estalla 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 Gracias ¿No? Sí, sí, sí Y es que es así Sí La meta del planeta es algo histórico ¿Sí o no? Sí Y este Dios ¿Puisiéras preguntarme algo? Lo seguimos Mientras no se haya con la muestra Suerte, todo está bien, ¿eh? Ya llegó Vamos a ir a apartar lugar Si no, ya no nos va a tocar Don Genaro Ya ni nos va a tocar, ¿eh? Vamos ya a ver a Remix, ¿eh? Así de que Pues vamos a ver si encontramos ahora lugar como ayer Ayer sí alcanzamos Pero creo que ahora ya no, ¿eh? Hoy ya no vamos a alcanzar lugar ¿Cómo estás, mi César? ¿Por qué no viniste, eh? No veniste a... No, ya no, ¿eh? Está a toque Ya no ¿Y si vamos del lado del portal? Es que allá ves que entran los policías y eso De ese lado entran allá Sí Sí Voy a ver Cerramos esto Como veas ¿Saben qué? Vamos a cerrar esta transmisión Y vamos a abrir una para ver si encontramos un espacio y nos podemos acercar ¿Sale, dale? Vamos, vamos a ver ¿O de una vez? ¿Así en vivo? Sí, ¿no? ¿En vivo? Sí Bueno, pues entonces vamos en vivo Síganme, síganme los buenos Síganme los Dos buenas noches Y las buenas noches Síganme Vamos a ver si encontramos un espacio Para que podamos hacer Era lógico Era lógico Que esto iba a estar al reventar Hoy creo que va a estar la tracalosa en Tehuacán, ¿eh? Hoy, no sé si es hoy o mañana En el Teatro del Pueblo en Tehuacán Y pues estamos viendo si vamos a ir a ver a Lupillo Rivera también A Carlos Rivera Este... Va a estar muy buena la feria en Tehuacán Pero por lo mientras aquí Déjenme ver si pescamos lugar para que les podamos llevar a Reymix Pero ya está Esto Ocupadísimo ¿Cómo estás, Tlaxcalita la bella? Ahí vamos a ver si encontramos nuevamente a Batichica, ¿eh? Vamos a ver si encontramos a Batichica Buenas noches, buenas noches Paseano, ¿cómo están? Muy buenas noches, don Paseano Pues ya estamos aquí En este gran lugar que es Acatzingo, Puebla Buscando un espacio para que podamos ver a Reymix Pues yo creo que nos vamos a acercar desde aquí Pues sí, yo creo que lo vamos a tener más cerca desde acá, miren Sí Pero estamos más cerca aquí que allá Sí, sí, sí Yo creo que aquí vamos a estar más cerca de Reymix, ¿eh? Porque allá ya no pudimos entrar Vean nada más Jorge de Salgado, ¿cómo está? Ah, ya, él sí logró entrar Él que se vino antes Nosotros nos quedamos platicando con todos ustedes de esta gran feria Pero pues ya no llegamos más antes, más temprano Así es de que pues Creo que estamos cerquita No, nada más Yo creo que de aquí vamos a tratar de observarlo Ah, 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 ah No, yo creo que de acá Aguántenme, aguántenme tantito Conejo Ah, buenas noches, ¿cómo estás? Al mejor locutor de la 105 de Toxtepec, Puebla Saluditos Adriana, ¿cómo estás? Qué bueno, aquí estamos Tiene que entrar por aquí Reymix, ¿eh? Así es de que vamos a ver Si nos dan champús Si no nos dan champús, pues ya ni modo Así es de que A ver, espérame, vamos a ver Vamos a ver cómo se pueden Pues no creo, ¿eh? No creo que podamos entrar acá A ver, vamos a ver Tiene que entrar por aquí Reymix, ¿eh? Por aquí tiene que entrar Y pues si no nos vamos a quedar aquí atrás Ah, están dando como que los pases, algo así Así es de que Aguántenme tantito Déjenme ver cómo va a estar esto Cómo va a funcionar ¿Dónde está el metro? ¿No? No, vamos a ver cómo le hacemos, ¿eh? Aguántenos No, son las calitas Ya ves, clascalita Ayer te pusiste a tomar con Caló Y con este, la... Con el otro grupo Y mira, ahora, ahora estás sufriendo Ahora, a ver, ahora no vamos a ver a Reymix Ahora no vamos a ver a Reymix Estás sufriendo Mi amigo, clascalita Pero hoy va a estar muy bueno Y ahorita vamos a ver qué podemos hacer Pues los dejamos un momento Porque todavía están instalando el equipo de Reymix Así de que yo creo que todavía vamos a tardar unos 15, 20 minutitos Entonces déjenme ver los espacios donde podemos estar Y regresamos con ustedes Por lo mientras está nuestro amigo Bochomanía 16 En el otro... En el otro... En la otra transmisión ¿Quieren estar con él? Sin problema Y nosotros regresamos ahorita en un momento Hernández Ochiapa Saludos, amiga Muchos excesos Dios Bendiciones Puros Chiapas De Topisca Chiapas Saludos De Tampa, Florida Un saludo para mi compa Berriozaba Claro que sí, mi amigo Hernández Ochiapa Gracias por acompañarme Y regreso en un momento Déjenme ver Cómo podemos Ver Si nos dan chance No Terminan de armar Y vemos qué hacemos Sale, vale Así de que pues Ahorita vamos a ver Qué podemos hacer Cuídense mucho Y regresamos